La noche de ayer una persona del sexo masculino de aproximadamente 60 años de edad murió al exterior de urgencias del Hospital General Regional 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social sobre el camellón de Zaragoza, esto luego de que, según algunos testigos, este solicitara atención, misma que le fue negada. Aunque según la ficha informativa que presentó el Instituto Mexicano del Seguro Social, refiere que no tienen reporte de que alguna persona, sin ser derechohabiente, hubiese ingresado el día de ayer a pedir ayuda al hospital, pero, según información recabada en el sitio, personas dijeron que este manifestaba sentirse mal y había solicitado la atención médica, pero que le negaron el acceso al área de urgencias del hospital por no llevar consigo carnet y tampoco documentación del instituto, por lo que, según los mismos testigos, la víctima tuvo que regresar al camellón central que divide los carriles de contraflujo de Avenida Zaragoza, donde se recostó y, tiempo después, se percataron de que ya no presentaba movimientos. Hasta el lugar llegaron paramédicos que, tras revisar a la víctima, solo pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales, por lo que se tuvo que dar aviso a la Fiscalía General del Estado, instancia que fue quien ordenó presencia de peritos para poder procesar la escena y así proceder al levantamiento del cuerpo, aunado a que será la misma Fiscalía General del Estado quien se encargue de continuar con las investigaciones y determinar si hubo omisión de auxilio o negligencia por parte de personal de este hospital. Para Meganoticias Querétaro, Cecilia Rubalcaba.